En el pasado sin saber que camino tomar Ni que calle recorrer Que era joven y estaba aprendiendo A ganar y a perder Me decían que como lo hacían No era así No comprendían que lo que a mí me sobraba Era aquí Y los ricos me veían muy abajo Porque ya que yo iba a llegar allí Y ahora ellos me piden trabajo Y con hijos es a mí Soy Jorge Lozano y soy como usted Luchador, muy colombiano Lo que no saben es que con Dios tengo un contrato Él me escogió para ser su candidato En el pasado sin saber que camino tomar Ni que calle recorrer Que era joven y estaba aprendiendo A ganar y a perder Me decían que como lo hacían No era así No comprendían que lo que a mí me sobraba Era aquí Soy Jorge Lozano y soy como usted Luchador, muy colombiano Lo que no saben es que con Dios tengo un contrato Él me escogió para ser su candidato Y nos dijeron que no sonaríamos en radio Ya estamos sonando en todo el país Banda Lozano del Campo